Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 7 de noviembre de 2021. Tema Adán y el hombre caído. Texto de oro, Efesios. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lectura alternada, Isaías y Salmos Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y éste dormía. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Job, el hombre nacido de mujer, corto de días, y hastiado de sinsabores, tú lo abandonares. Lucas, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Efesios, esto, pues digo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Primera a los Corintios. Sí, también está escrito, Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrera Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Romanos. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámosnos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Juan Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. En la ciencia divina el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios, a los mortales, y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento. Pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador, inmortal. Todo lo que indique la caída del hombre o lo opuesto de Dios o la ausencia de Dios es el sueño Adán que no es ni mente ni hombre porque no ha sido engendrado por el Padre. El nombre Adán representa la falsa suposición de que la vida no es eterna, sino que tiene comienzo y fin, que lo infinito entra en lo finito, que la inteligencia se introduce en lo no inteligente y que el alma mora en el sentido material, que la mente inmortal resulta en materia y la materia en mente mortal, que el Dios y Creador único entró en lo que creó y después desapareció en el ateísmo de la materia. Ese error se ha demostrado ser error. Se descubre que su vida no es la vida, sino sólo un concepto transitorio y falso de una existencia que termina en muerte. El hombre no fue creado partiendo de una base material ni ordenado a obedecer leyes materiales que el Espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley superior de la mente. Por encima del tumulto, la oscuridad y el caos terribles del error, la voz de la verdad todavía clama Adán, ¿dónde estás tú? Conciencia, ¿dónde estás? ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente o estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guardas su mandamiento? Mientras no se aprenda la lección de que Dios es la única mente que gobierna al hombre, la creencia mortal tendrá miedo, como lo tuvo al comienzo y se esconderá de la pregunta ¿dónde estás tú? Esta pregunta terrible Adán ¿dónde estás tú? es satisfecha por la confesión de la cabeza, el corazón, el estómago, la sangre, los nervios, etc. M aquí buscando felicidad y vida en el cuerpo pero encontrando sólo una ilusión, una mezcla de pretensiones falsas, placer falso, dolor, pecado, enfermedad y muerte. La existencia mortal es un sueño. La existencia mortal no tiene entidad verdadera pero dice yo soy. El espíritu es el ego que jamás sueña sino que comprende todas las cosas, que jamás yerra y que siempre está consciente, que jamás cree sino que sabe, que jamás nace y jamás muere. El hombre espiritual es la semejanza de ese ego. Ahora bien, yo pregunto, ¿hay más realidad en el sueño despierto de la existencia mortal que en el sueño dormido? No puede haberla, pues todo lo que parece ser un hombre mortal es un sueño mortal. Esos sueños mortales son de origen humano no divino. La creencia falsa de que el espíritu está ahora sumergido en la materia de la cual se emancipará en un tiempo futuro, sólo esa creencia es mortal. El espíritu Dios nunca germina sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si la mente Dios crea el error, ese error debe de existir en la mente divina y esa suposición de error destronaría la perfección de la deidad. ¿Es contradictoria la ciencia cristiana? ¿Está expuesto erróneamente el principio divino de la creación? ¿Carece Dios de una ciencia que declare a la mente mientras que la materia es gobernada por una inteligencia infalible? ¿Su vía de la tierra un vapor? Eso representa al error como procediendo de una idea del bien sobre una base material. Supone que Dios y el hombre se manifiestan solo mediante los sentidos corporales aun cuando los sentidos materiales no pueden tener conocimiento del espíritu o de la idea espiritual. La experiencia humana en la vida mortal que empieza con un óvulo corresponde a la de Job cuando dice el hombre nacido de mujer corto es de días y hastiado de sinsabores. Los mortales tienen que emerger de esa noción de que la vida material es todo en todo. Tienen que romper sus cascarones con la ciencia cristiana y mirar hacia afuera y arriba. De una fuente material no fluye remedio para el pesar, el pecado y la muerte, porque el poder que redime de los males que estos causan no está ni en el óvulo ni en el polvo. Así se aprende que la materia es una manifestación de la mente mortal y que la materia siempre abandona sus pretensiones cuando se comprende a la mente perfecta y eterna. La ciencia divina pone el hacha a la raíz de la ilusión de que la vida o la mente sea formada por el cuerpo material o que habite en él y la ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción de todo error y mediante la comprensión bendita de la ciencia de la vida. Cuando se evapore la neblina de la mente mortal se levantará la maldición que dice a la mujer con dolor darás a luz los hijos la ciencia divina disipa las nubes del error con la luz de la verdad levanta el telón y revela que el hombre nunca ha nacido y nunca muere sino que coexiste con su creador Pablo dijo andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma en la materia en lugar de en el espíritu el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús discerniendo el opuesto espiritual de la materialidad o sea el camino mediante Cristo la verdad el hombre reabrirá con la llave de la ciencia divina las puertas del paraíso que las creencias humanas han cerrado y se encontrará no como hombre caído sino erguido puro y libre los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niños ni de la o